Vamos a ver rápidamente la hidradenitis suporativa. Hidradenitis suporativa, esto va a ser inflamación crónica de glándulas apocrinas, glándulas apocrinas, y también de los folículos pilosos, y esto va a terminar en obstrucción y ruptura de los senos. Entonces, esta por ejemplo, aquí está la dermis, aquí estaría la epidermis, aquí están los folículos pilosos, así vienen los folículos pilosos, y aquí tenemos glándulas, ahora en la piel, o sea, la epidermis se va a meter así, y va a ser la glándula, entonces va a estar como así. Aquí está la glándula, y sale así, así. Y ahí tenemos un folículo piloso. Entonces, vamos a tener inflamación crónica, inflamación crónica de las glándulas apocrinas, y del folículo piloso, aquí vamos a tener inflamación, y esto va a terminar con obstrucción y ruptura de los ductos. Aquí, el ducto por donde está saliendo el folículo piloso, ahí vamos a tener obstrucción y ruptura de los senos. Esa es la definición. Lesiones. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener lesiones cutáneas, vamos a tener abscesos, o podemos tener drenaje de los senos, y esto va a ser doloroso. Esas son las lesiones. Los factores de riesgo es que el paciente tenga obesidad, que el paciente fume, o que el paciente tenga historia familiar, de tener hidradenitis supurativa. Diagnóstico va a ser diagnóstico clínico, en donde vamos a encontrar lesiones, lesiones hipertróficas, lesiones hipertróficas. Vamos a tener tractos senos, vamos a tener nódulos, nódulos inflamados, inflamados recurrentes, o sea, el paciente le van a estar inflamando, inflamando, inflamando los nódulos, y va a ser generalmente en el área intertriginosa. Intertriginosa. Y esto es lo característico, las lesiones hipertróficas, y los nódulos inflamados recurrentes, en áreas intertriginosas. Así es como hacemos diagnóstico. Y tratamiento, tratamiento va a ser, primero vamos a dar nada más terapia conservadora, conservadora, en donde no vamos a dar antibióticos, no vamos a dar antibióticos, vamos a hacer lo que es contrario a los factores de riesgo, o sea, si el factor de riesgo es tener obesidad, vamos a hacer que el paciente perda peso, perdida de peso. Vamos a hacer que el paciente deje de fumar. Esa es terapia conservadora. Si no funciona, a veces podemos dar antibióticos tópicos, tópicos, pero en principio evitamos los antibióticos, y damos prima terapia conservadora. Si no funciona, podemos ir con los antibióticos tópicos. Si el paciente no mejora, o tiene, digamos, casos recurrentes, tiene casos recurrentes, o la lesión está empeorando, la lesión está empeorando, entonces vamos a considerar hacer cirugía, cirugía, o dar inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, tumoral necrosis factor alfa, como es por ejemplo infleximab, o etarnizept. Esto es lo que vamos a dar en casos recurrentes, o que el paciente empeore. Y si esta no funciona, si no funciona, entonces vamos a dar un curso corto, un curso corto de antibióticos, como es por ejemplo de traciclina. Y eso es porque recordemos que como principio general de patología, siempre, siempre que se obstruye un ducto, tenemos riesgo de infección, riesgo de infección proximal, proximal a la obstrucción. Entonces en este caso teníamos, estaba la dermis, aquí estaban las glándulas, y por aquí está el folículo piloso. Entonces dijimos, tenemos obstrucción. De aquí, si aquí se obstruye, tenemos riesgo de infección proximal a la obstrucción, entonces esto se va a infectar. Y en parte por eso vamos a dar los antibióticos. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!